¿Qué es la deserción estudiantil? Dentro de los principales retos que enfrentan hoy los jóvenes en Bogotá están la deserción estudiantil y la alta rotación laboral cuando consiguen un empleo. Algunas de las barreras que enfrenta la población juvenil hoy son la baja pertinencia educativa frente a las necesidades del mercado laboral, la falta de experiencia y la asimetría de información profesional. Por otro lado, según datos de GOE en Bogotá, se calcula que hay más de 581.000 jóvenes con potencial en la ciudad. Esto quiere decir que no estudian, ni trabajan o se encuentran en el sector de la informalidad. Para abordar estos desafíos, en ProBogotá arrancamos esta semana con el piloto de Semana Empresarial, un ejercicio donde más de 120 estudiantes de último grado de colegio tienen la oportunidad de afinar su orientación vocacional mediante pasantías de una semana en empresas de diversos sectores. Esta experiencia pretende que los jóvenes lleguemos más seguros y mejor informados al momento de escoger una carrera o aplicar a un empleo. Además, contamos con una herramienta tecnológica que mediante la inteligencia artificial optimiza los procesos de información sobre la oferta educativa y de empleo de la ciudad que tenga relación con nuestros proyectos de vida. Cuéntanos, ¿qué otras barreras crees que tienen los jóvenes hoy para acceder a un empleo de calidad?